Bienvenidos al primer video tutorial del seminario TIT de Lievra de Prado. En él vamos a ver la utilización de Excel como cuaderno del profesor. Para abrir Excel, en el menú Inicio, pulsamos sobre el icono. Si no se encuentra visible, en la opción Todos los programas, dentro de la carpeta Microsoft Office, pulsamos sobre el icono. En la parte superior tenemos las distintas fichas que organizan las distintas cintas de opciones que contienen todas las herramientas para utilizar en Excel. El área de trabajo está formado por celdas, donde introducimos la información. Estas celdas forman la hoja y en un mismo archivo de Excel se puede trabajar en distintas hojas. Por eso los archivos de Excel se llaman libros. En la parte superior de la hoja tenemos las distintas columnas nombradas por letras en mayúscula. Y en la parte izquierda tenemos las distintas filas nombradas por números. La intersección entre la columna y la fila forma la celda correspondiente y da nombre a la celda. Esta es la celda C13, la G9, la G7. Para seleccionar las distintas columnas podemos arrastrar en la parte superior. En la parte izquierda podemos hacer lo mismo arrastrando para seleccionar las distintas filas. Y en el vértice superior izquierdo podemos seleccionar la hoja entera. Arrastrando sobre las celdas podemos seleccionar un conjunto de celdas contiguos. Una vez seleccionadas podemos dar distintos formatos de fuente, estilo, relleno, etc. En el siguiente apartado veremos cómo exportar los datos de una clase desde el PAPAR 2.0. Para entrar en el PAPAR 2.0 podemos hacerlo desde Google. Tecleando PAPAR 2.0 JCCM y en el primer enlace ponemos nuestro nombre de usuario y la contraseña. Pulsamos sobre el entrar y posteriormente en el módulo de comunicación en la opción de seguimiento del alumno, mis alumnos y alumnas. Pulsando en la flecha vemos el listado de clases, seleccionamos una clase. Y aparece la lista de los alumnos en el icono de exportar datos podemos seleccionar el formato de exportación, en este caso hoja de Microsoft Excel. Y es interesante quitar el campo de curso y grupo y quedarnos solo con el nombre del alumno y los apellidos. En la parte superior derecha pulsamos sobre el icono de aceptar y automáticamente después de elegir la opción de abrir o guardar tenemos la hoja de Excel correspondiente. Bueno, en la hoja de Excel es interesante quitar esas primeras cuatro filas, botón derecho eliminar y podemos añadir una columna, botón derecho, insertar columna, en la cual podemos numerar a los alumnos, poner un orden de numeración. Bueno, para mantener el formato en la primera fila selecciono la celda B1, pulso sobre copiar formato y pulso sobre la celda A1 para que pegue ese mismo formato. Nosotros rellenamos los números de orden escribiendo el 1 y el 2, seleccionamos arrastrando las dos primeras celdas y en el vértice inferior derecho arrastramos cuando el puntero toma forma de símbolo de más. Automáticamente nos numera la columna entera. Abrimos ahora el archivo facilitado. En la parte superior tenemos en las distintas materias con las notas de los alumnos, bien podían ser indicadores o actividades a evaluar. Podemos arrastrar para seleccionar las distintas celdas, cambiar los formatos, ponerlos en negrita o utilizar cualquiera de las herramientas de la ficha de inicio. En el siguiente paso vamos a hacer la suma de las cuatro notas de cada uno de los alumnos. Para ello insertaremos una fórmula. En la celda se pone el igual, se presiona la primera nota, el signo más, la siguiente nota, el operador más, la siguiente y así hasta sumar las cuatro celdas. Al final se pulsa sobre Enter. En el siguiente paso vamos a hacer la media de estas cuatro notas. Para ello simplemente ponemos el igual, pulsamos en la celda anterior que contiene la suma, el operador de la división, el cuatro y al pulsar sobre Enter aparece el valor de la media. Vamos a ver ahora qué pasa si modificamos la nota de inglés. Automáticamente al cambiar la nota, pulsamos sobre Enter cambia el resultado de la suma y de la media. Si se pulsa sobre una celda que contiene una fórmula, al pulsar sobre la barra de fórmulas podemos ver marcadas las celdas que están implicadas en dicha fórmula. Cada una de las celdas se marca con un color distinto. Esto es muy útil para entender mejor el funcionamiento de la hoja y de las fórmulas. El siguiente paso es realizar estas operaciones en el caso de cada uno de los alumnos. Para ello seleccionamos la celda de la suma y en el vértice inferior derecho arrastramos el cuadradito hacia abajo. Automáticamente nos autorrellena con la misma fórmula de la fila superior. Podemos observar si pulsamos en una celda y pulsamos en la barra de fórmulas las celdas que están implicadas en dicha operación. Automáticamente lo que ha hecho es bajar la fórmula. Podemos hacer lo mismo en el caso de la media. Y podemos comprobar como la referencia a las celdas se va desplazando conforme vamos bajando de fila. Seleccionamos la última columna y con los botones de aumentar o disminuir decimales de la ficha inicio podemos seleccionar el número de decimales deseado. Bueno, en el siguiente paso vamos a ver cómo se inserta una función. En este caso vamos a calcular la media aritmética pero utilizando una función ya definida en Excel. Pulsamos sobre ese botón de la barra de fórmulas y nos aparece el cuadro de diálogo. En el cuadro de búsqueda podemos escribir media aritmética y en este caso la función deseada es promedio. En la parte de abajo aparece una pequeña descripción. Si pulsamos en aceptar nos aparece un cuadro que nos ayuda a componer la función. En la primera parte seleccionamos el rango implicado, el rango de celdas, el conjunto de celdas del cual queremos calcular la media y pulsamos sobre aceptar. Automáticamente el detecta que son cuatro celdas y realiza las operaciones correspondientes. Podemos pulsar en el cuadro inferior derecho, arrastrar y automáticamente nos pega la misma función en cada una de las filas. Ajustamos el número de decimales y ahora vamos a ver la diferencia entre esta función promedio y la media anteriormente calculada. Podemos quitar uno de los datos, en este caso la nota de inglés, y podemos comprobar que los resultados de la media y el promedio en la primera fila y en la segunda fila son distintos. Porque en la función promedio está dividiendo entre el número de celdas que contienen datos. Entonces si un alumno no tiene nota, pues automáticamente en esa celda no la cuenta para calcular el promedio. En la siguiente columna vamos a ver cómo se calcula la media ponderada de varias notas. Esto nos permite dar un peso distinto a cada una de las notas según los criterios de calificación de la programación correspondiente. Bueno, vamos a poner el porcentaje en la fila superior. Y vemos cómo ajustar el ancho de la columna. Podemos seleccionar varias columnas y tirando, arrastrando, podemos ajustar todas a la vez. Pulsamos sobre la primera celda. Se pone el igual. Para comenzar a insertar la fórmula, pulsamos la primera celda. Asterisco como signo de multiplicación, 0,3 porque cuenta un 30%, más la siguiente celda, asterisco, 0,2. Y así sucesivamente hasta completar la fórmula. Finalmente se pulsa ENTER y podemos ver el resultado. Para no tener que insertar la fórmula en cada una de las filas, arrastramos el vértice inferior derecho y nos autorrellena la fórmula. Podemos ver que los resultados del promedio y la media ponderada no siempre coinciden. Por último vamos a ver cómo insertar un formato condicional para que nos ayude a interpretar los datos. Seleccionamos un conjunto de celdas de las notas de los alumnos y queremos que tenga un color distinto dependiendo del valor de la nota. En este caso la ficha de inicio, formato condicional, resaltar reglas de celda y vamos a elegir mayor que. Si tiene un valor mayor que 5, queremos que aparezca en verde, por ejemplo, verde con teto verde oscuro. Al aceptar automáticamente las que son mayores que 5 aparecen en el formato. Hacemos lo mismo para menor que 5, pero en este caso vamos a poner el formato rojo. Un rojo claro con texto. Bueno, y hay un problema y es que el valor de 5 no está reflejado en ninguna de las dos reglas. En este caso asignamos otra regla para el valor 5 y también le voy a poner el formato verde oscuro. Bueno, aceptamos. Ya tenemos el formato condicional en cada una de las notas. En la última columna, en la nota final, media ponderada, vamos a insertar un formato de barra. Barra degradada. Según el valor de la celda, la longitud de la barra es mayor o menor. Bueno, espero que os haya gustado este primer videotutorial del seminario. Gracias. 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 Gracias.